En directo desde... Muy bien, Yandú. Vamos a comer uno más. Fideos favoritas, acompañados de manteca, a gusto. Unas papas que están, mirá, ¿te podés hacer un poco? Sí, sí. Sin estómata. Están preparándose al horno, condimentada. A la locura. Como para ir al estómago bien preparado para después grabar más guitarras. Ventus, vino caco. Siempre por ti, siempre por ti. Es heavy, pero es heavy, heavy. Entonces digamos que seguir repartiendo la semillita. Me levanté y me estaban luchando. solo por ti. Porque siempre hay falta de... Me voy a hacer... Me pedí una más de 10, 10, 10... No hay otra piedra, pero la... Jajajajajaja ¡Uy! 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 Muy bien. Gracias por ver el video.